Se bien amigos, video del Dios Dross, un video cortito que dura 8 minutos, video de hace 6 años ya No se si se podría decir 6 años Dios Dross clásico, yo creo que los clásicos son de 8 años para atrás Pero si debe ser un video muy muy vergoso porque tenemos una miniatura acá que da un poco que decir Una persona que parece un alien con esos ojos totalmente oscuros y negros Y aparte dice el soldado de guardia de la reina Y bueno amigos vamos para allá, vamos a ver este video, no galarremos tanto en la introducción quiero decir Este video me lo recomendó una loquita por Instagram, creo que se llamaba un tal Fernando Así que le mando un saludo a ese trolazo y vamos para allá nomás, están 7.20 y no están 10.80 Podremos en grande y vamos a ver esto amigos, que pinta bueno, aparte video cortito, vamos para allá Ponemos play nomás, vamos para ahí Guardabosques, enfermeras, maquistas Creo que también, no estoy seguro Tengo el honor de haberte contado historias horrorosas de personas que se desempeñan en esos oficios Me faltaba este y si me falta alguno me lo dicen Te cuente lo que uno de estos hombres que ves tiene para aportar Quizá la anécdota más rara y escabrosa de quienes han ejercido su oficio Él asegura que es completamente real y empeña su honor en ello Lo que estás viendo se llama guardia al servicio de la reina El entrenamiento que han de sobrellevar es muy duro y demanda gran disciplina Ser un guardia de la reina no es fácil Y no, son soldados chabón El honor le tocó a un soldado del ejército británico que sirvió dos veces en Irak y una en Afganistán Aparte yo pienso, que cosa eso de ser soldado y tener que estar interactuando con turistas Con toda gente de mierda que está ahí Que no va a respetar lo que hace, viste Porque cuantos videos hay de soldados de la reina que se enojan Que pegan un grito chabón Y porque también la gente es un poco atrevida, viste Y el humor que tienen Bueno, son soldados, viste No sé, yo no iría ahí No me sentiría bienvenido para empezar Así que nunca iría ahí Él explica que le dieron la oportunidad Pero que si aceptó el trabajo en la guardia Fue solo por mera presión familiar Pues en Inglaterra este oficio Endilga Magno Honor Él lo odia Dijo con extrema ironía Que su recompensa porque no lo mataran en el Medio Oriente Fue servir acá Una mierda Y también explicó con amargura Que la peor experiencia de su vida Irónicamente no la vivió en el desierto La vivió cumpliendo un turno La paciencia que estos sujetos han de tener Es enorme Ellos no pueden inmutarse ante nada No tienen permiso de dirigirse a ningún civil No se les deja ni siquiera dar las gracias O sonreír O mostrar la menor emoción Tienen que estar firmes en su puesto Así llueva Nieve Yo me pongo a pensar ¿Quién pensará este guardia? O sea, andás a ver la vida que habrá tenido este guardia para estar ahí O sea, es soldado Seguramente habrá combatido Tal vez no Pero habrá estado en otros lugares Lugares turbios Lugares en guerra Y tiene que venir acá A pararse delante de estas cinco mujeres Que le vienen a romper la bola Para sacarse una foto con él Ya la cara y la respiración lo dice todo O sea, fíjate que está con una respiración un poco más profunda Cuando se van acercando las chicas Es que debe estar pensando, ¿no? De estar contando Hasta diez mil, chabón Para mantener la paciencia Es una mierda, boludo Si sos soldado y viste un montón de cosas Que ya seis parado ahí Sacándote fotos, boludo Con toda esta gente Que no entiende ni comprende todo lo que vos viviste, ¿no? O haga extremo calor o frío Y todo lo que tendrá Y todo lo que habrá hecho En toda su campaña, ¿no? Como si fuera un ser ajeno a todo La cantidad de enfrentamientos que habrá tenido Con perdones si eludo a alguien Pero esto ocasiona que todos los años Miles de turistas Se den a la tarea de hacer estupideces Aparte lo ven como si fuera extraterrestre Como por ejemplo Pasarles la mano frente a la cara A ver si reaccionan ¿Cómo van a hacer eso, bro? Tomarse selfies Sin pedir permiso O incluso Intentar hacerlos reír El guardia solo tiene permitido reaccionar Si te metes en su camino Mientras se desplaza O si cometes el craso error de tocarlo En cuyo caso Te vas a llevar una merecida Y muy desagradable sorpresa Por parte de una persona que Te aviso Está extraordinariamente bien entrenada Ocurrió en el año 2012 Él estaba haciendo su turno En un día particularmente gris Los turistas finalmente se estaban disipando Pero entonces nota Que entre todos ellos Se queda ahí de pie Una mujer Una mujer Que lo observa fijamente El sujeto describe Y tengamos en cuenta Que él tiene entrenamiento Y por lo tanto Su juicio del tiempo Es muy acertado Que esta persona Estuvo parada No menos de dos horas Viéndolo fijamente Quédate a miedo Le llegó el turno De cambiar de posición Así que comenzó a marchar Y se desplazó Hasta el otro puesto Cuando marcialmente Se dio la media vuelta Para encarar el frente Y afrontar otra larga guardia Se percata De que la tipa Lo había seguido Desde atrás Y ahora Estaba apenas A un metro Suyo Ella se le puso Enfrente Ahí entonces La pudo ver bien Su piel Era muy pálida Y su rostro Absolutamente Inexpresivo Aún más Que el suyo Pero como si fuera algo Que se vuelve Progresivamente peor Mientras más Lo observas Descubrió otra cosa De ella Sus ojos Temblaban Compulsivamente Qué feo, ¿no? Como si todo esto No exigiera Lo suficiente De su entrenamiento De su paciencia De su temple La tipa Comienza a susurrar De un modo que Describe Es increíblemente Rápido Pasan segundos De sorpresa gélida Cuando por fin Logra entender Lo que dice Es una cuenta Regresiva Diez Nueve Ocho Siete Esto obviamente Lo asusta Aún más Y esa situación Rara por lo menos ¿No? Inusual Cuando el sujeto Se estaba preparando Para amenazarla Con la bayoneta La mujer llega Hasta el uno Pone los ojos En blanco Hace un sonido Gutural Horrible Y lo muerde En la parte Alta del pecho ¿Qué? Te cagaba A las ojos La golpeó Con mucha fuerza Usando la bayoneta Y comenzó a correr Y a gritar Cuando finalmente Se reunieron Los demás guardias A men del jefe No encontraron A la mujer Por ningún lado El sujeto Estaba sorprendido Porque el golpe Que le dio Había sido tan fuerte Que si no inconsciente Debía estar Muy malherida Claro Que te pegue un arma Claro No había rastros De nada Ni sangre Tampoco Y mucho peor aún Para su desgracia Las cámaras de seguridad No captaron A nadie En el recinto Todo ese tiempo Mostraba Que el sujeto Había estado Aparentemente Solo Es que le pegó al aire ¿No? Digamos Que feo El cuenta Que aquello Causó mucha confusión En el cuerpo Fue definido Como un episodio Esquizofrénico De su parte Claro Algo producto Del estrés Postraumático De la guerra Y él Habría perdido Su puesto de trabajo Y quedado En completo Ridículo De no ser Por esto Ah la mordida Y no solo eso El tipo afirma Que luego Le aparecieron También marcas De mordidas En la espalda Está engolichado Que ocurrió Mientras corría Están brujados El caso Jamás Se resolvió Porque puede ser Estrés postraumático O sea Eso puede ser Pero Aparte podría ser Que tiene una visión De una persona A quien Antes se le asesinó O algo así Hay alguien que vio Cuando estuvo en su campaña En las guerras Que esto y el otro Pero ya tener mordidas Es muy diferente Eso Entonces seguramente Es un espectro Algo Algo demoníaco Tal vez Que no sufre De estrés Postraumático Que el trauma Se lo causó Esta anécdota Y está Entre las cosas Más raras Que haya tenido Que afrontar Un guardia De la reina Creo que cualquiera Pasaría Si pasa por eso Si el video Te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y compártelo Con un amigo Gracias Añádete A mis espacios Oficiales En Facebook Twitter E Instagram Subo contenido Interesante Todos los días La ambientación Musical Que has escuchado Es cortesía Que buena historia No la conocía No la habíamos visto Y está interesante Te habla Dodros Y te deseo Buenas noches Buenas noches Dios Dodros Y claro Teníamos que ver algo así Antes de terminar el día Yo creo que Que amerita siempre La noche Ver un vidito de Dodros Creo que Vale la pena Creo que es una buena terapia Le ponemos 6 likes Obviamente Videazo Nuestro Dios Que locura La imagen de la mujer Excelente video Pone hace 47 minutos No vamos a ver Comentarios Principales Más vergoso Sería Estas historias Van en oro Sube Más de estas historias Por favor Si el video Si el video te gustó No flaco Me recontra Cagué de miedo La puta madre Si totalmente Siempre he sentido Compasión por ellos Y si Hay gente ridícula Que a los que no les gusta Ese trabajo Hacen que la pase peor Admiro mucho La paciencia que tienen Si la verdad que Hay mucha gente ahí Como que no sos bienvenido En ese lugar Para que ir Para que romper la bola Pero bueno Hay gente para todos los gustos Nada que decir Amigos Si algún video te gustó Puedes poner un buen like Méteme los dedos Compartilo con tus amigos Así me meten más los dedos Y agrandamos esta comunidad De loquitas Y si tenés algún video En particular Que quiera que vea Dejás esa bandeja De comentarios Yo leo todo Muchas veces no respondo Casi nunca respondo Pero seguro que leer Leo todo Bueno amigos Nos estamos viendo Una próxima reacción Loquitas Música 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 Música